Imagínate que yo soy, esta es mi historia Una noche de esposa, una noche loca Desde el plan de su sonido en tu boca Imagínate que yo soy, esta es mi historia Una noche de esposa, una noche loca Desde el plan de su sonido en tu boca Imagínate que yo soy, esta es mi historia Ahí está